Viven chopos cabeceros, viven fuentes y secanos, y debajo de la tierra el sudor de nuestras manos, que alimenta a las familias y nos une como hermanos. Mineros que están en lucha, con fuerza y con valentía, cuando el riesgo de Grisú es el pan de cada día, pobre del que esté delante, sea guardia o policía. Y en invierno para reyes les llevaremos carbón, a esos que quitan ayudas con gran determinación. Y en lugar de ser de oriente, ¿qué dice la tradición? Será de Asturias, Castilla, de León y de Aragón. Será de Asturias, Castilla, de León y de Aragón. A ver si cunde el ejemplo, de nuestras cuencas mineras, y luchamos todos juntos, todos obreros y obreras, y cambiamos este mundo, su gobierno y sus maneras. Y pondremos un peirón, a la orilla del camino, que recuerde a los mineros, que cambiaron su destino, y en lugar de santo habrá, lámpara, casco y un pico. Y en invierno para reyes les llevaremos carbón, a esos que quitan ayudas con gran determinación. Y en lugar de ser de oriente, ¿qué dice la tradición? Será de Asturias, Castilla, de León y de Aragón. Será de Asturias, Castilla, de León y de Aragón. Gracias. 2 1 6